¡Suscríbete al canal! Espero que estas comunicaciones un poco agranden la información de lo que está pasando, ¿no? Lo que se vive en Jujuy es una situación inédita en la parte de la reacción de los pueblos originarios de la zona, porque en este momento hay 20, digamos, cortes de ruta en la provincia, y sumado esto a una demanda, un conflicto salarial por los bajos salarios de los docentes y del sector salud, que se juntaron y han hecho una manifestación conjunta en el día de ayer en el centro de Jujuy, que marcó unas 10 cuadras de manifestantes. Los que de alguna manera vivimos eso, notamos también una relación popular muy fuerte a favor, en el desfile de la columna que llevó a la Casa de Gobierno. Todo esto después de una represión muy grande, que también, por suerte, si existen las redes y la discusión, se difundió con heridos, pérdida de ojos de manifestantes porque tiraban a la cara, y eso, la lógica era que, bueno, si iba a haber una manifestación el día de ayer, como fue la de ayer, el miedo raleara la participación de los manifestantes, y no fue así, digamos. Fue una manifestación muy alta que terminó en un acto de una policía, de la Casa de Gobierno, con la policía rodeando la Casa de Gobierno por dentro, pero no haciendo un acto represivo, con lo cual un poco se tranquilizó lo que sería la participación de la gente, ¿no? Lo esencial también es que la rebelión esta no tiene que ver con una cuestión, digamos, solo salarial o solo de interés así económico, porque tiene que ver, está atrás la reforma de la Constitución que se aprobó entre gallos y medianoche, y todavía no fue publicada, porque aparentemente dos artículos de esos están cuestionados, de esa Constitución, y el propio gobierno, el propio Morales, dijo que los va a cambiar, pero no se sabe cuál es la redacción nueva, la convención constituyente esta, están en problemas porque tienen que modificar esos artículos, como si metodológicamente no se sabe, o sea, está bastante, vamos a decir, oscuro el trámite de todas estas cuestiones, lo que agiganta la perspectiva de que estas movilizaciones continúen, porque en la segunda parte de la reforma constitucional sí es lo que ha provocado la reacción de los pueblos originarios, porque ataca directamente los derechos adquiridos en la propiedad de los terrenos ancestrales, en que ellos están viviendo en muchos casos, y la expectativa es que eso se consolidara en el tiempo como propiedad, y eso no se lo dieron, y por lo tanto uno de los artículos de la Constitución le saca la propiedad, esa potencial que iban a tener, y pone a la perspectiva de que eso sea apropiado fiscalmente, y luego entregado a la explotación del litio, que es lo que está en danza por estos momentos acá, o sea, directamente se está tratando de expropiar, de alguna manera, y quitarle los derechos a los pueblos originarios. Por eso es la primera vez que se coordinan todos estos pueblos, lo que llaman ellos el tercer malón, y tienen una perspectiva de quedarse en esa corte de ruta, y ahí no hay acuerdo hasta que no, según ellos, hasta que no bajen los artículos de, o bajen la reforma constitucional, de la cual no participaron, ni los dejaron participar. Entonces, ese es el marco de la situación, y digamos, la participación mía y de otros compañeros, tiene que ver con la marcha por la soberanía, que ella por FITCA, que es la fundación de Julioli, que lo que estamos haciendo es acompañar y tratar de difundir la cuestión de la soberanía donde están disputas, y en este caso está la soberanía del litio, y la apropiación de las tierras para los negocios, conociendo, digamos, que la propia explotación del litio, que ya existe, está manejada por dos grandes empresas extranjeras, y mantienen todas unas prerrogativas, que les hacen pagar una alícuota de 4,5%, de las cuales descuentan los costos de armado de la explotación, y terminan pagando una alícuota real de 1,5%, cuando la alícuota que están pagando los otros países, digamos Chile y Bolivia, es del 30% como mínimo, y la de la soja también pasa el 30% con las retenciones, entonces, se sospecha que hay negocios para no modificar esa situación de las alícuotas, y en todo caso, que los recursos que irían a las provincias, en todo caso, por esto, tendrían que ser mucho mayores, y hay convivencia en no aumentar estos números, o sea, se mezclan todas estas cuestiones de los derechos de los pueblos originarios, con los negocios económicos actuales y la perspectiva futura, así que, es un punto bastante neurálgico a futuro, porque la posición de los, en la negociación, por ejemplo, de los docentes, que se hace hoy, aparentemente no hay acuerdo, en los aumentos salariales que piden, con lo cual, se proyecta una visión, que creo que es una interpretación personal, ¿no?, de que esta situación, para el oficialismo de acá, o sea, para Morales, es que profundizar la situación de la dureza, están disputando quién es el más duro de los actores, y eso tiene que ver con el proceso electoral, porque no se explica por qué no solucionan, o por lo menos uno de los conflictos, que es por los docentes, vulnerando por ahí la posibilidad y la unidad de conflicto, pero le está interesando mostrarse duro, parece, por eso es riesgoso, la situación de equilibrio social acá, digamos, pueden pasar situaciones más graves, y vuelven a la represión, así que bueno, esa es la situación. No, muy completo el informe, por eso es muy importante, que en Buenos Aires, más allá de que se discuten las listas, se tengan claro esto, yo ayer lo tenía, pensé que esto de abrir la negociación, dividía el conflicto, le quitaba a los pueblos originarios la alianza con los docentes, pero pareciera que esto no es así, y al contrario, la dureza de Morales sigue manteniendo unido el conflicto, y creo que, digo, están utilizando una táctica electoralista, que no sé qué resultado va a tener. No sé si Erick o Alfredo quieren saludarlo a... Hola, hola Pepe. ¿Qué tal? Buen día. Aquí estamos. Erick Alcaño. Siempre Pepe Batel ahí, donde hay que estar, defendiendo los valores que hay que defender. Una pregunta, decían que también los mineros, o algunos mineros, también estaban participando de esta expresión popular. ¿Qué hay de eso? Sí, sí, los mineros han apoyado y han desfilado también en las movidas previas y en la manifestación de ayer. que los mineros están muy ligados a la explotación del litio, digamos, en este momento. Así que, por eso, es una situación, y más se acordar a recuerdos del futuro, porque es una película que presagia lo que puede pasar, digamos, en la Argentina, con el modelo extractivista, con un esquema de cómo se van a comportar los sectores dominantes, y me parece que es un aprendizaje muy rápido de lo que puede llegar a pasar en el proceso social argentino, lo que está pasando acá. Bien, Alfredo, si no cerramos... Sí, hola, sí, sí, muy cortito, jefe, que gusto hablar contigo. Escuchame, esta apuesta de ganar por derecha, o sea, mostrarse duro, y que eso gana votos, ¿no se está desmintiendo ahora? O sea, porque hasta ahora uno veía un gobierno, efectivamente, ya represivo, duro, y autoritario en Jujuy, pero que ganaba elecciones. ¿No se le fue la mano ahora? O sea, ¿no está en este momento perdiendo votos que había tenido hasta ahora? Con esta organización. Claro, este es un laboratorio de análisis, viste que en ciencias sociales no se puede hacer trabajos prácticos, no hay laboratorio, el laboratorio en la realidad acá lo que está pasando es que los docentes que probablemente hayan votado en las últimas elecciones a Moray, ante esta situación salieron todos a la tarde, digamos. y yo miraba, digamos, la manifestación y los docentes, digamos, en términos étnicos son parte del, tienen el sangre de los pueblos originarios acá, digamos. Acá muchos blancos no hay, entonces me parece que están generando una situación nueva de unidad social que no estaba andando y puede ser que se estén equivocando con esto porque realmente muchos han dicho que han votado y que esto los traicionó, hay manifestantes que fueron golpeados y dijeron por televisión que los habían votado a Moray y esto no, no, los habían fraudado, digamos, básicamente. Así que no sé, veremos qué pasa porque el tema es no dejarlos solos también a nivel provincial, hay que difundirlo a nivel nacional esta situación porque por lo menos presagia lo que van a hacer si gobierna este sector en la Argentina. Así es, y como decía Eric, saludos, saludamos a Pepe Batella y a Urien que anda por ahí del FIPCA, ambos estuvieron en el Lago Escondido en la séptima marcha, estuvieron en Punta Indio, el 10 estuvieron en Rosario, en esa navegación frente a las grandes multinacionales y ahora ahí. Felicitaciones y gracias como compañero de militancia Pepe y bueno, te saludamos. Bueno, gracias a ustedes y bueno, recordemos que Soberanos está también acá presente a través mío y suponemos que toda la movida militante de los compañeros va a acompañar toda esta, por lo menos, nacionalización de los intereses en juego que están en este momento. Muy bien, un abrazo y como hicimos ayer, hoy y la semana que viene en cualquier momento nos comunicamos contigo si es que te quedas por ahí y si no, un abrazo muy grande y felicitaciones por el trabajo. Chau, chau. Bueno, chau, gracias a ustedes. Chau.